Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus y con esta donación valorada en 9.500 dólares se protegerá a los trabajadores de la salud. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, así a la vez un convenio con Cancillería y esto es parte de esa relación que el Señor que está en los cielos nos ha permitido llevar en conjunto con las autoridades que tenemos. La colaboración con el gobierno y el pueblo de Nicaragua ha estado siempre, desde que nosotros estamos en 1998, lo único que hemos tenido la bendición durante este gobierno de ser ahora una misión internacional. Este donativo viene a fortalecer el servicio que brindan los trabajadores de la salud y será distribuido en todas las unidades médicas del país. Te damos las gracias, no por esta sola donación, como decía él, sino que por las otras también donaciones que también se han recibido, también en medicinas, en material de reposición y en estas mascarillas, ¿verdad? Entonces agradecemos a Cristian Aide por la donación de las 168.000 mascarillas que estamos recibiendo, son mascarillas quirúrgicas que van a ser utilizadas por nuestro personal de salud. El uso de mascarilla es una de las medidas de prevención contra el COVID-19 recomendada por las autoridades del MinSA, además del lavado de manos, el uso de alcohol gel y distanciamiento físico. Celia Méndez, Romero TV Noticias.